¿Afecta tener tantos juegos en una semana, Carlos, para un equipo en la MLS? Sí, yo creo que sí, sobre todo cuando viajas tanto. Yo creo que en mi caso, en los últimos 10, llevo 15 días sin pisar mi casa. Viajé 6 horas, luego estuve 8 horas de retraso para llegar a Nueva York por temas del clima, otros 3 horas para Nueva York, 4 para aquí, otros 3 para Los Ángeles. Creo que al final es complicado por lo grande del país. Creo que son temas que uno no controla, que es parte de esto y tenemos que adaptarnos a lo que hay. Pero obviamente sí, a veces es complicado. Carlos, con la experiencia que has tenido en diferentes ligas, ¿tú consideras que es necesario un director técnico para la selección nacional, hablando del tri, que no sea mexicano, que sea europeo, que conozca la liga europea? No, no creo que sea ni peor ni mejor, porque sea de fuera. Yo creo que lo importante es que venga con ganas, que tenga una filosofía parecida a lo que hay en los jugadores y que pueda sacar el máximo rendimiento y que se le deje trabajar. Yo creo que hay que respetar un poco el trabajo de los jugadores, que puedan hacer y hacer lo que ellos crean conveniente y que no haya control de otras personas que no tienen que meterse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!